... Me gustaría agradecer a Mercedes que nos haya dado la posibilidad de hacer conciertos aquí en el Museo de mi Bisabuelo. Esta tarde vamos a tocar un repertorio que comprende un montón de periodos y me gustaría hacer unas pequeñas explicaciones en cada obra que vamos a hacer. Vamos a comenzar con una sonata del barroco compuesta por Domenico Gabrieli y es la primera sonata para violonchelo de la historia. Entonces tiene cuatro movimientos, un movimiento lento, un segundo movimiento contrasante rápido, otro tercer movimiento también lento y por último una danza también rápida. Gracias. 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 Gracias.